Prepárate para unirte al jurado más divertido. Los niños guapos no comemos brocolis. Hashtag no al hígado. Un ingrediente de esos que te dan... Será acusado. Yo creo que el invocado de pollo debe ir a la cárcel. Y con la ayuda de un chef, intentarán defenderlo. Huele a popó de dinosaurio. Pequeño gran jurado... ¡Eres la cocina! Nueva serie, sábados y domingos, 7 de la tarde en México. ¡Gracias!